El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, criticó la salida de Uber del país. Dijo que la actual situación de la plataforma afectaría la inversión en Colombia. El gobierno no se ha referido aún a las declaraciones del diplomático. Preocupado, dijo estar el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, por la decisión del gobierno de haberle cerrado las puertas a Uber en nuestro país. Nuestra preocupación es que esta empresa norteamericana tenía que salir y otros pueden capturar su negocio y que operan de la misma manera. Para el embajador, la salida de Uber altera las inversiones en el país. Nos preocupa, pero es más un asunto colombiano que esa salida también le afecta al ambiente de inversión en el país también. Aunque el presidente Duque no se ha referido al pronunciamiento del embajador, en las últimas horas ya había hablado de este tema, diciendo que Uber era consciente de los riesgos jurídicos que enfrentaba. Ellos sabían exactamente lo que estaba pasando, porque entre otras cosas, Colombia no es el único lugar donde lo han enfrentado. Yo creo que hay que llegar a una regulación inteligente, o se hace homologable el cupo, o se toman decisiones con el cupo, pero tiene que ser una cancha plana para todos. Mientras tanto, la plataforma ya presentó al gobierno la intención de someter su caso a un arbitraje internacional conforme al Tratado de Libre Comercio.